¿Qué pasa, mojeteros? Bueno, aquí estamos, bro, y yo. Vamos a hacer una rutilla saliendo de la sede social de la empresa patrocinadora aquí, Alcodal. Vamos a ir para Munguía, vamos a subir Solluve, El Keitio, Guernica, Morga, Larrabechu y por aquí, más o menos 84 kilómetros. Una rutita que ya hice en su día y que el bro ha venido por estas tierras para vernos. Y tenemos una sorpresa que enseñaremos más adelante. Así que no os vayáis, como estén los youtubers. Vamos para adelante. Vamos, se vea, vamos, se vea, vamos, se vea. Luego nos enseñamos. Estamos haciendo la primera subida. Aquí tenemos al bro. Como ha venido, como ha venido. Kilos de menos. Lo que lleva entre las piernas. Mirad que día más chulo. Lo que lleva entre las piernas no se cuenta. Ay, ay, ay. Mira, mira, mira. Bueno, chicos. A bajar, Mira, mira. No, no, no. Bueno,erek. ¡Suscríbete al canal! 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 Por la bici dices, o por mí. Por todo. Bueno, ya veis qué pasada. Bueno, voy a contar lo que tiene esto entre las piernas. Tenemos los que queríamos enseñar. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece? Mavic de carbono. Disco Sultegra. La Pinarello. Prince. 2000. 21. Ultegra electrónico. Bueno, bueno. Esto es pura ingeniería, chavales. La he llevado un rato. Y qué deciros. Comodidad, aerodinámica. Ergonomía. Ergonomía. Una auténtica pasada. Es que es bonita por cualquier sitio que la mires. Por cualquier sitio. Así que nada. Esperemos que la disfrute mucho. Ahí veis. El manillar plano que le ha puesto. El Garmin. Así que nada. Espero que os haya gustado. La morena del Tato. El Ferrari. Ahí veis. Es de zinc. Pinarello a tope. Disco Sultegra. Sultegra completo electrónico. Que es una auténtica barbaridad. Lo bien que cambia. Ergonomía. Así que nada. Aquí os las enseño. Bueno, chavales. Empezamos a bajar para ver mío. Que hace una rasca que no vea. Mirỏ. Y ahora. Ahí. Adjeta. Paso. ¡Gracias! 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 ¡Mira chavales! ¡De río! Bueno, aquí chavales, estamos en Bermeo. Mirar todo el puerto. Los astilleros. Un saludo para el amigo Bochon. Mirar. Se me va. Ahí veis, Bermeo. Aquí nos encontramos en Guernica. Sí. Sí. Aquí nos encontramos en Guernica. Sí, sí. No sé, no sé si era ningún signo. Sí. Aquí nos encontramos en Guernica. Sí. Sí. La Plaza del Pueblo 11 de la mañana El famoso árbol de Guernica, chicos Vaya Videogorri más guapo que han hecho aquí, en Mujica, para subir para Morda, chavales Bueno, comenzamos la ascensión. A mí me está abarcando dos kilómetros ochocientos metros y 130 de desnivel No, 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 o sea, asequible Más o menos, al tanto ya lo tengo calentito ya Aquí estamos, primeras rampitas del puerto Que marca aquí 5% La pena es que no hace solito, pero este es un puerto muy chulo, muy chulo Ya ves que paisajes tenemos por ahí Aquí tenéis la típica curvita del alto Y aquí viene el bro, todo follado, cabrón Ya Mirad por dónde venimos Si más firme está, guau Espectacular Tenemos que subir, ya veis, falla Vamos a por otra curvita Mirad qué cosa más bonita Otra paillita Vamos cogiendo altura y buenas vistas Por ahí vienen dos compañeros, todos follados Nosotros llevamos otro ritmo Ritmo de charleta Pero este cabrón se me va Aprovecha que grabo Se me va y luego me lleva a tope Chiquis Qué vistas Qué vistas tenemos en Euskal Herria ¿Eh? Por ahí abajo venimos ¿Dónde se ve el humo? No sé si se verá Aquí el bro que se le ve muy bien esta vez Con esta chaca Aquí la vuelta a España macho Nos han sacado todos a la vez Zapa y Madre mía, qué afición hay ahora a la bici Cállete, es como arranca Entramos en zona de pinos Ya queda muy poquito 300 metros para coronar Cómo me lleva el joputa este Aprovecha que estoy con la cámara Y me saca aquí el pulmón Zapa morga Ya llegamos A culminar la primera parte Nos vamos a tirar a la bombilla Para volver a volar la becho A ver, a la izquierda tiraríamos con la rama Que es con donde viene la misma misma Vamos Bien Aquí nos encontramos En el pueblo de Amis La idea es ir ahora para Pica La Revenci de Cama Zendika y a la sede social del patrocinador Salimos al cruce Mezica, que viene la morga La típica bajada Así que Llevamos ya 1.350 desniveles Toma ya Con 68 kilómetros en las paturris Ahora toca la Revechu Bajamos Padezama, Zamudio, Derio Y Zendika Eso ya estaría hecha Así que Vamos a disfrutar bajando Paso ¿Qué? ¿Qué? Cabe Lo precis, lo Lo Aquí ya estamos llevando a Hamoudi, ¿eh, chicos? Aquí estamos ya, llevando a Dereo. Aquí veis. Cementerio, qué chulada, chicos. Ya llegando a la sede social del patrocinador. ¿Qué tal, bro? Te ha hecho bola, ¿eh? Al final sí está hecho un poquito raro. Que al final le hemos hecho desnivel, ¿eh? Llevamos 1.400, me cago en la mar. Bueno, nada, muy bien. Vamos para, ya que nos queda poco. Aquí llegando. ¡Ole, ay! Bueno, aquí llegamos. Fin de trayecto. ¡Ay, qué cansadito! ¡Ay, qué me lo he cargado mal tanto! ¡Epa! Estás, estoy cansado, ¿eh? Que me lo he cargado. ¿De qué estás cargado? A ti. Bueno, chicos. 32 kilómetros, casi 4 horitas, 1.400 de desnivel. Ole, ole, ole. Bueno, bro, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Ay, mi bisagra! Vamos a ver. ¡Yepa! Bueno, ¿qué tal? Muy bien. ¿Las sensaciones? Fácil. Fácil, ¿no? De tu super... ¡Qué fino! Estás en cámara, ¿eh? Es una pasada, tío. Dios. ¡Qué pasada! Esas perros. Bueno, a ver, cuéntame. ¿Qué tal las sensaciones con... ¿Tú aviones le has puesto un nombre o qué? No. ¿Qué? A ver, ¿cómo lo haces tú? ¡Qué pasada, mosqueteros! ¡Mosqueteros! Bueno, ¿qué tal las sensaciones con tu burra? Contento. Contento. Voy a opinar de todo. Voy a Ferrari que se ha echado aquí. Bueno, ya... Hay que bautizarla, ¿eh? Sí, pero no lo he puesto, no, hombre. Aquí, veis, un poco. Seguro. La luz ha echadona aquí en el carro. Bueno, chavales, pues nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Bueno, mosqueteros. ¡Nos vemos en otra! ¡Venga, hasta luego!